La corrupción, violencia y la falta de oportunidades para jóvenes en México amenaza con robarnos el derecho a soñar con un mundo mejor. Afortunadamente, hay historias inspiradoras de personas que mediante su pasión transforman sus comunidades y mejoran la calidad de vida, convirtiéndose en un ejemplo de solidaridad para muchos y muchas. En Mukira queremos reconocer su trabajo y ayudar a que sigan inspirando, mostrar al mundo su visión, retos y fortalezas. Si eres una persona que inspira o conoces a alguien así, ayúdanos a reconocerles. Entra y nomina para el galardón Mukira. Esta primera edición se enfocará en residentes de Chihuahua, Estado de México, Michoacán y Guerrero. Tienes hasta el 30 de septiembre. Jóvenes que inspiran. Tu trabajo importa y hay que reconocerlo.